Hemos tenido una baja de un 40% de novedades de incidentes frente al año 2019, por obvias razones no hemos comparado con el año 2020, dado la situación de desconfinamiento y pandemia, pero frente al 2019, que si hubo un feriado y si tuvimos también agilidad en la provincia, hemos tenido un total de 22 novedades menos que la ocurrida del 2019, que llegaron a 55. En este sentido, pues todas las instituciones que hemos estado presentes, hemos considerado que, por supuesto, la idea sería que no exista ninguna novedad ni ningún incidente, pero de todos modos sigue siendo un éxito para la ciudad de Cuenca, para la provincia de La Suay, el haber llevado a cabo un plan de contingencia, especialmente con la provincia de visitantes que tuvimos en esta ocasión. También nos ha salido dar un informe a las excelentes entidades vinculadas al centro turístico, que la ocupación de bares, restaurantes, hoteles, hostales y otros servicios de alojamiento ha superado el 100%, lo cual también nos alegra porque estamos en una situación de recuperación económica, en una reactivación en los diferentes sectores. De parte también del Ministerio de Agricultura y Ganadería nos ha sabido señalar que todo el comercio, producción y venta de productos agropecuarios también ha tenido un repunte muy especial, la actividad también en los diferentes sectores de agrícolas, y eso hace que estemos contentos como provincia de que se haya reactivado el turismo, se haya reactivado la producción, que nuevamente también la ciudad y la provincia haya tenido vida, y también felicitar la actividad que se realizó coordinadamente con los diferentes niveles del gobierno. Policía Nacional, con todos sus ejes investigativo, inteligencia, preventivo, alrededor de 813 funcionarios policiales, estuvimos desde el 29 de octubre, 12 del día, hasta el 3 de noviembre, 4 de noviembre, 0 horas. Para ello, dentro de los resultados, hemos tenido un incremento en operativos de alrededor del 34%, es decir, 1.741 eventos en el 2019, versus 2.331 en el 2021. De igual manera, en personas aprendidas, hemos tenido un incremento del 68% en relación 2019-2021, que fueron 38 personas versus 64 personas. De igual manera, en armas aprendidas, tuvimos un incremento del 100%, que en el 2019 hubo un arma, y en el 2021 hubo dos armas. En droga incautada, de igual manera, en lo que es el control, lo que es el consumo y la comercialización, de sustancias sujetas a la fiscalización, hemos tenido un incremento muy notable. En el 2019 hubo 98 gramos, y en este año hubo un decomiso de más de 3.035 gramos de sustancias sujetas a la fiscalización. Eso quiere decir que se sacó más de 30.000 dosis del mercado para el consumo local. De igual manera, dentro del control de personas, de vehículos, a través de las herramientas tecnológicas del Policía Nacional, hemos tenido un incremento de más del 56% en relación al 2019, que tuvimos 17.361 versus 2021, que tuvimos 27.046 registros, controles de personas, de vehículos, motocicletas. En relación a personas fallecidas, nosotros hemos tenido un evento este año, en donde, lamentablemente, la violencia interpersonal influye en el sector del Valle, y de inmediatamente se activó los ejes investigativos y preventivos, y logramos la aprehensión de este ciudadano responsable en el distrito de Jirón. Ya hubo ayer la audiencia, y hubo la prisión preventiva de este ciudadano. Aquí lo que hay que llamar es a la ciudadanía, que lamentablemente en este feriado tuvimos cinco suicidios, que son aspectos que hay que analizarlos, y en relación al 2019 que hubo un suicidio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!